...con Oscar Martínez, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. También es doctor en Políticas Comparadas de Bienestar Social. Oscar, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes a todo el auditorio. Muy bien. Oye, para hablar del tema de la pobreza, la pobreza en nuestro país, y, pues, ¿cuánto se ha podido combatir en los últimos, no sé, 20 años en este país? ¿Se ha podido combatir la pobreza? ¿Se ha mantenido? ¿Ha crecido el número de pobres? Pues mira, a ver, es algo bastante complicado, pero al mismo tiempo con una certeza de información, de datos. Primero, tenemos que ver algo esencial. Desde que el Coneval empezó a medir la pobreza multidimensional en el país, se registró en el 2008 44.4% de personas en pobreza. De acuerdo a las mismas cifras del Coneval, el 41.9% en 2018, o sea, 10 años después, son personas en pobreza. ¿Eso qué significa? Pues significa, precisamente, que las personas de hogares en pobreza, pues han transmitido de forma intergeneracional, como tal, este problema tan fuerte de la pobreza. Por tanto, pues las acciones que los gobiernos han emprendido en todos los sexenios, por lo menos en los últimos tres o cuatro sexenios, han sido, en una forma, pues, que han contenido la pobreza, pero no han disminuido la pobreza. Y ahora, precisamente, con toda la pandemia que estamos viviendo, precisamente, es un problema mucho más agudo. Y quiero mencionar un par de cifras como tal, que es importante señalar previamente a él, es que las cifras oficiales del Coneval van a salir hasta agosto de 2020, o sea, el mes próximo es cuando salen las oficiales. Las cifras que voy a leer ahorita, un par de ellas, por lo mientras, de entrada, son aquellas, precisamente, que vienen de una encuesta que se llama ECOVID. Es la encuesta ECOVID, es una encuesta realizada en el EQUIDE, es un instituto de investigación dirigido por Graciela Teruel en la Universidad Iberoamericana, y con todo un equipo de investigación muy fuerte, que han tenido un seguimiento extraordinario sobre las cifras de la pobreza, de la vulnerabilidad social, por decir algunas cosas. En 2018, de acuerdo al Coneval, el 41.9% de las personas vivían en pobreza multidimensional, pero ahora, con la pandemia, 54% a marzo del 2021 viven, precisamente, en pobreza extrema. En pobreza multidimensional, ahora, en pobreza extrema, de acuerdo a las cifras del Coneval, 7.4% de personas vivían en pobreza extrema. Ahora, a marzo del 2021, de acuerdo a la ECOVID, 15% viven en pobreza extrema. Y eso significa que, aún dedicando todo su dinero y todo lo necesario, todos sus ingresos, pueden tener el mínimo de nutrientes necesarios para comer un día. Y eso nos lleva a reflexionar... Oscar, ¿qué hay con la pobreza alimentaria? Pobreza, sí. Pobreza alimentaria y pobreza laboral. ¿Va por ahí esto que nos comentas? Sí, efectivamente. Por una parte, tenemos que ver ciertos elementos que quiero partir primero de la pobreza alimentaria. Dentro de las carencias sociales, se mide algo en seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria tiene que ver con las posibilidades que las personas tienen para acceder a los alimentos, comprarlos, y esa parte de tener tres niveles como tal. Seguridad moderada, leve y extrema, y también niveles de seguridad alimentaria. Por poner algunos datos, precisamente de la ECOVID, a marzo, a diciembre de 2020, 33% de la población tenía problemas de seguridad alimentaria. A marzo, 27% no tiene seguridad alimentaria como tal. De acuerdo a las cifras del Coneval, si las comparo con la parte del Coneval, a 2018, 25.5% de los hogares tenían seguridad alimentaria, y ahora 37% a 2021. Entonces, nos habla de un problema bastante complicado. Y sumando a esto, todo lo que tiene que ver con la pobreza laboral y con la parte del desempleo. Es importante señalar eso. Hay varias investigaciones que han mostrado, precisamente, que en la época de pandemia hubo muchos grupos que fueron muy afectados, precisamente, por las cuestiones de la pandemia en las cuestiones laborales. Dentro de ellas, son las personas que vivían en los sectores, precisamente, que no son informales, que son informales, perdón. Y eso llevaba consigo de que todas esas personas cayeron en una pobreza mucho más severa, completamente. Se ha habido recuperación, efectivamente, pero ha sido muy lenta, completamente, esta recuperación. Oscar, quisiera yo preguntarte si los programas sociales implementados por las autoridades ¿están sirviendo de algo? Mira, yo quiero señalar esto, y que es un previo, precisamente, desde varias investigaciones que hemos realizado con el equipo de investigación que colaboró. Es que, desde antes de la pandemia, se había encontrado que los programas sociales en México, si bien es cierto, no disminuían la pobreza, la contenían. O sea, si la hipótesis fuera, ¿qué hubiera pasado si no tuvieran los pobres sociales? La respuesta sería la gente de fuera mucho más pobre, como tal. Entonces, programas sociales que se han entablado desde antes de la pandemia y ahora con la pandemia, han hecho que precisamente que las personas, los hogares, no haya mucho más pobreza. O sea, efectivamente, lo que el gobierno mexicano ha hecho es fortalecer aquellos programas que ya venían operando, por ejemplo, pensiones para el bienestar, las becas del bienestar. Aquí lo que pasó mucho es que se les fueron adelantando la parte de las medidas, que les daban los pagos a las personas como tal. Pero si lo vemos de una manera con evidencia, estaríamos señalando de que si no hubieran estos dos programas, los programas de pobreza fueran peores todavía. Son bastante complicados en este momento y todavía no vemos siquiera la punta del iceberg que está generando la pandemia. Apenas estamos por entrar en una etapa económica bien difícil, con incrementos de pobreza bastante sustanciales. Pero sin esos programas fueran todavía más aguda la pobreza como tal. Pues Oscar Martínez, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana y además doctor en Políticas Comparadas. Te agradecemos mucho esta colaboración con Meganoticias TBC. Te agradezco mucho y un saludo a todo el auditorio. Gracias, muy buena tarde. Vamos a hacer un corte, regresamos. Hay más información, no tardamos.